Otra de las novedades que presentamos en nuestro stand es nuestra familia de Ion Baby Camp. Dispositivos que nos van a permitir convertir nuestra tablet o nuestro smartphone en un vigilabebes. Pero mucho mejor que los vigilabebes tradicionales, porque vamos a poder acceder no solo estando en casa, sino estando fuera, trabajando a cientos de kilómetros. Una cámara HD de alta definición con visión nocturna que nos va a permitir escuchar y hablar con nuestro bebé. Que nos va a permitir grabar vídeos, hacer fotos de lo que está pasando y compartirlo por redes sociales. Una cámara con sensor de movimiento para ver si el niño se ha movido. Sensor de sonido, por si llora y vamos a poder definir ese grado de sonido para ver si vamos o no vamos. Y sensor de temperatura para poder definir cuál es la temperatura ideal de la habitación de nuestro bebé y recibir notificaciones automáticas, ya sea en nuestro smartphone o nuestra tablet, que ni siquiera tienen que estar encendidos. Y nos avisaría de si ha subido 2-3 grados la habitación y tenemos que bajar la temperatura o al revés. ¿Vamos a poder hacer más cosas? Sí, vamos a poder tocar nanas, nanas para tranquilizar al bebé. En remoto voy a tener 5 nanas disponibles o incluso a través de su slot microSD voy a poder poner una tarjeta y incorporar la música que queramos, independientemente si hablamos de ACDC o hablamos de música para nenes. En este caso, nuestro modelo más avanzado, la DCS855L, es un modelo PTZ, es decir, es motorizado y vamos a poderla mover fácilmente a través de la aplicación, simplemente apretando para poder hacer un visionado de la parte de la habitación del bebé que queramos. Vamos a poder compartir el acceso de una aplicación gratuita para poder acercar el día a día de nuestro bebé a la familia, ya sea a los abuelos, a los tíos, y que ellos puedan acceder y ver, hacerse fotos, ver cómo crece y no perderse ni un detalle de lo que más queremos que es nuestro bebé. Accedemos a la aplicación, aquí podremos tener varias cámaras de diferentes modelos, en este caso tenemos la DCS855L y haciendo un clic accedemos a la cámara que nos mostrará en vídeo HD de alta calidad qué está pasando. Vamos a tener un menú en el cual vamos a poder acceder o lo podemos dar la vuelta para tener más y lo sacaríamos, entonces vamos a poder tocar nanas, tenemos cinco clases de nanas y automáticamente sonaría el sonido en la habitación del nene. Vamos a tener control para poder mover la cámara y enfocar lo que más nos interese en cada momento sin ningún tipo de problema. Vamos a poder hacer fotos en cualquier momento o vamos a poder grabar vídeo y compartir este vídeo, como os decía, a través de redes sociales sin ningún tipo de problema. Recibiremos notificaciones tanto de movimiento, de sonido, como de temperatura en caso de cambio de esa temperatura del bebé y de manera sencilla tendremos el control, estemos donde estemos, ya sea, como os digo, en el salón viendo una película o bien trabajando a 400 kilómetros o a 10 millones de kilómetros y podremos estar lo más cercanos posible sin perdernos ni un detalle de lo que es el día a día de nuestro bebé.